hola mi gente linda mi gente hermosa bienvenidos nuevamente a su canal de filósofo 777 y vamos a hablar ahora de que nicolás maduro anda buscando en áfrica un público para quejarse sobre las sanciones de los estados unidos nicolás maduro resaltó que es importante continuar avanzando en la integración de los continentes y pueblos ante la amenaza del imperialismo el mandatario usurpador venezolano nicolás maduro alias el bobo de cúcuta aprovechó el evento sueños de libertad donde confirió a varios líderes africanos la orden francisco de miranda en su primera clase para nuevamente quejarse de las sanciones impuestas a los altos funcionarios de su administración y a empresas estatales por parte de eeuu y argumenta que hoy más que nunca es necesario unir luchas y vencer las amenazas que nos acechan maduro que participó en una videoconferencia con los líderes de países como zimbabue mozambique namibia angola y sudáfrica agradeció la solidaridad de esos países al tiempo que subrayó la importancia de continuar avanzando en la integración de los continentes y pueblos para evitar que el imperialismo al que comparó con el neocolonialismo del siglo 21 socave con la estabilidad de los estados independientes por varios mecanismos señoras y señores manifestó que en los procesos de liberación en áfrica se colocó de manifiesto la importancia del internacionalismo y de la unidad de los revolucionarios frente a las agresiones externas de los poderes del mundo aseveró que las condecoraciones otorgadas a lucía inglés van denum presidenta de la organización de mujeres angoleñas de la república de angola a ofaca muchunguri ministra de la defensa de la república de zimbabue a netum bunendi niat igua ministra de relaciones internacionales y cooperación de namibia a joaquín shizano expresidente de la república de mozambique a sam nuyoma fundador de la república de namibia son más que merecidas por la lucha que ellos encabezaron para lograr la independencia de sus países las palabras de nicolás maduro hacia esos países de áfrica ocurren luego de que juan guaidó reconocido por una parte de la comunidad internacional como presidente interino de venezuela y como líder de la oposición por otra parte conversar a la tarde del martes 2 de marzo con el secretario de eeuu antony blinken quien enfatizó la importancia de que debe haber un retorno hacia la democracia venezuela a través de elecciones libres y justas también se da en el contexto de que las más recientes declaraciones del empresario colombiano el testaferro de nicolás maduro el agente 006 y medio alex saab preso en cabo verde a la espera de deportación a los eeuu quien dijo que no piensa colaborar con washington si es entregado a las autoridades de ese país y reiteró que la motivación de su aprehensión es por parte de las autoridades de la nación africana es totalmente política al tiempo que dijo que es patético que el gobierno de cabo verde haya preferido doblar las rodillas ante el imperio norteamericano bien esa es la información que traigo directamente de nicolás maduro que no deja de quejarse como una llorona porque definitivamente las cosas no le están saliendo como quiere la hiperinflación se sigue repuntando y ahora pues que ha sacado este nuevo cono monetario la devaluación se incrementa hablaba un economista el día de hoy diciendo que era necesario después de esta devaluación crear una nueva moneda porque de lo contrario la hecatombe que se viene pues se va a ser más profunda van a tener que quitarle ceros a la moneda y así sucesivamente para tratar de medio encajar la situación todos sabemos que esto se resuelve con esta gente saliendo del poder pero como ellos son una estructura criminal no están dispuestos a ceder como dijo maduro en una burrada ni en un milímetro de segundo si entonces por ahí va la cosa la frase del día para ti no sueñes con el éxito trabaja duro para alcanzarlo y cuando hablo de trabajar duro me refiero a la constancia hace una falta impresionante y que los seres humanos apliquen esa constancia en todo lo que hagamos en la vida hemos determinado llegar hasta tal punto pase lo que pase llueva truene relampague hay que llegar a la meta entonces cuando la gente tiene determinación consigue la constancia la constancia se le hace fácil porque la determinación suma motivación en ella y hace posible que los sueños se hagan realidad y yo creo que hoy más que nunca más que ir a un pozo de los deseos ese pozo de los deseos está en nuestro interior y es la constancia constancia y el esfuerzo la disposición de hacer las cosas en el momento determinado nos puede llevar a alcanzar el éxito que tanto queremos bien hasta aquí les dejo la información como siempre un abrazo rompecostillas se les quiere mucho mil bendiciones si aún no te has suscrito al canal te pido que te suscribas que me regales un like y que me sigas en telegram como arroba filósofo 777 USA puedes buscarme también en instagram en twitter en facebook como arroba filósofo 777 USA mil bendiciones para todas y todos gracias